...que tiene que ver con Fabián Yanola porque fue sobresaído en la causa que le había iniciado Griselda Sánchez. ¿Se acuerda de Griselda? La ex gran hermano. Que en febrero le voy a contar una experiencia que vivió cuando le había tocado trabajar con Fabián Yanola. En mayo, la defensa del actor había pedido el sobrecimiento del mismo y fue otorgado por la cámara, ¿no? En cuanto a sobrecimiento por prescripción de la misma. Claro, porque había pasado muchos años, no porque le había sido culpable. Claro, y porque el delito en sí y las situaciones que había relatado Griselda, que en este momento también nos comunicamos con ella y nos dijo que estaba bastante enojada porque no le habían podido permitir o no le permitieron poner también algunos testigos de la situación que ella narró en su momento, cuando fue hace mucho tiempo y... Sí, pero más que nada no tuvo que ver con lo que acabas de decir, con el tema del tiempo. Claro. Prescribió la causa. Por la denuncia en sí y por el cauce y por el tiempo, la justicia entiende que Yanola está sobreseguida la misma. Y cuando los sobreseguimientos también en general tienen que ver con la falta de pruebas, ¿no? A veces, como... Sí, pero en este caso ni siquiera llegó a presentar su propio testigo porque la causa ya había perdido aspecto. La prescripción, claro. Griselda había salido a hablar luego que en febrero se volvieron a conocer, digamos, algunas que otras denuncias también de Fabián, que también estaban en el riesgo de esta situación, de poder caerse a raíz de los tiempos que habían pasado para presentar la misma. Y ella decidió salir a contar, digamos, su verdad, lo que le había pasado. Habrá que ver ahora porque recién me comunicó con Fabián, están analizando qué causa seguir o esperar qué pasa con Viviana Aguirre y Fernanda Menese. Claro. En las cuales están haciendo todavía algunos peritajes que se les pidió, el testimonio que ellas formularon para conocer, digamos, la situación de Fabián, que viene enfrentando, digamos, todas las causas y eso hay que rescatar también, ¿no? Él se ha estado presentando en todas las causas, dando su punto de vista. Pero se encuentran las denunciantes con esta situación de que a veces, por el tiempo que pasó, digamos, prescriben como en este caso. No, y en el caso, recordemos que la última novedad con respecto del caso de las otras denunciantes tenía que ver con que la justicia le pedía que busquen más pruebas, que no había pruebas suficiente. En el caso de Fernanda, en el cual Fernanda la denunció por varios delitos, varias situaciones más que varios delitos. Algunas ocurrieron en Canal 9, otras más de índole privado y algunas fueron desestimándola porque no había forma de que alguien estuviera en el lugar en el momento y viera o sintiera lo mismo que había sentido Fernanda. Sí, lo que me parece es que la condena que sí le llegó fue la laboral. Porque me parece que por lo que está sucediendo, por todos los juicios abiertos que tiene, no está trabajando. Y la condena social. Lo que pasa es que siempre hablamos lo mismo en estos casos. Son muy difíciles de probar porque ocurren en lugares donde no hay testigos, quizás no hay cámaras, no hay manera de probar esos hechos. Y corren el riesgo las denunciantes, por lo que me estás diciendo vos ahora, que después les hagan una denuncia a ellas. Si él analiza las situaciones, lo que ha pasado en su momento con D'Artesi Calu, bueno, si la persona que denuncia no lo puede probar y lo manifiesta en los medios, después corre el riesgo de ser ella víctima de la cámaras. Igual no nos olvidemos que hubo otras actrices, hubo otras actrices que sin nombrarlo hacían referencia al caso de Janol, el caso de Mercedes Funes, que me parece que fue determinante. Y Mercedes contó una situación que vivió con Janol cuando ella era chica y Luciana Salazar. Bueno, recordá, también cuando hacían Priscila. Salieron muchas, distinto por ahí al caso que a veces lo nombramos de Pablo Rago, por ejemplo, que se perdió muchísimos trabajos por una denuncia de abuso sexual y que terminó saliendo sobreseído, pero que fue el único caso. O sea, fue una denuncia puntual que salió, que le hizo perderse el yanquet, era justo de la película. El robo del siglo. El robo del siglo, o sea, la pasó muy mal él, pero no aparecieron otros testimonios. No es el caso de Fabián, ya no. Claro. En este caso fue solamente sobreseído por esta causa. También, como te estábamos contando al principio.